Vamos con todos los estrenos que nos ofrece Netflix para el 2021. En concreto os traigo 100 series, películas y documentales que veremos en la plataforma. Déjame en comentarios cuál es el estreno que más esperas. Yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos. Cobra Kai, temporada 3. Después de que Netflix decidiese adelantar su estreno una semana antes, comenzamos el año con la tercera temporada de una de las series más esperadas, Cobra Kai. Guía Hitspace para la meditación. Cada capítulo nos servirá para saber gestionar de una forma eficaz, desde el estrés hasta la concentración. Monarca, temporada 2. La serie producida por Salma Hayek vuelve a traernos a la familia Carranza con mucha más sed de venganza. ¿Qué quieres? Lo que he querido desde que llegué, la verdad. Reformas para todos los bolsillos, temporada 2. Título muy llamativo para aquellos que os encanten las series de reformas reales. ¿Qué fue del señor Cha? La vida del glorioso Cha se verá rota al tener que enfrentarse a la realidad. ¡Estoy atrapado aquí abajo! Minimalismo, menos es más. Dos viejos amigos demostrarán que la vida es mejor teniendo menos. El cerebro creativo. La ciencia, el arte y la cultura se unen para explorar todo lo que hay detrás del proceso creativo. If someone's like, that's weird, I'm like, yes, you know, because it means they don't know it, if they're unfamiliar with it, and that's always kind of what I'm trying to do. Burning, asfalto en llamas. Roy deberá ganar la carrera de su vida si quiere casarse con Sylvia, su prometida. La historia de las palabrotas. Nicolas Cage es el encargado de mostrarnos el gran impacto de algunas de las palabrotas más infames. Nail It, México, temporada 3. México vuelve a ser el protagonista del concurso culinario más disparatado por excelencia. La casa de muñecas de Gabi. Nueva serie animada original de Netflix en la que seguimos a Gabi y su pandipatitas. Sobrevivir a la muerte. La muerte, la reencarnación y los fenómenos paranormales son los ingredientes de sobrevivir a la muerte. Tony Parker, la última canasta. Documental sobre uno de los mejores jugadores de Francia de la historia, Tony Parker. Rock and Roll Cowboy. A través de grabaciones inéditas conoceremos mejor la banda de rock argentina Ratones Paranoicos. Fragmentos de una mujer. Película ganadora del premio a Mejor Actriz en el Festival de Venecia por la interpretación de Vanessa Kirby como Marta, una mujer con una tremenda herida emocional. ¿Por qué estás tratando de desaparecer a mi hijo? Porque no tenemos un hijo. Lupin. ¿Qué será capaz de hacer el ladrón Lupin por vengar la injusticia sufrida por su familia? El 8 de enero lo descubriremos. Memorias de Idún, temporada 2. Los misterios sobre Idún y la profecía volverán a ser el foco de la segunda temporada de este anime español. El 8 de enero lo descubriremos. Zona de Riesgo. Un ataque de drones tiene que ser detenido por uno de los mejores pilotos de drones que existen. No tengo entrenamiento especial como agente de campo. Blind Empire. Los secretos son la base de un extravagante grupo de amigos, algo que hará tambalear todos los cimientos de la amistad. Padre por Duplicado. Una joven hippie tiene que afrontar la realidad, buscar a su padre biológico. Desencanto, parte 3. Del creador de Los Simpsons, Mad Ronin, Desencanto sigue a Bean, una princesa rebelde y alcohólica. Carmen Sandiego, temporada 4. La peculiar ladrona hará todo lo posible por desmantelar los planes de la organización Bail. Hola Ninja, temporada 4. Dos mejores amigos, Wesley y Georgie, entran en un nuevo mundo donde ser ninjas es algo habitual. Madres solo hay dos. Las dos madres protagonistas se enteran de que sus hijos fueron cambiados al nacer, así que deciden crear una nueva y peculiar familia. Destino, la saga Wings. Las míticas Wings Club cobran vida en este live action que llega el 22 de enero a la plataforma. Jurassic World, campamento cretácico, temporada 2. La liberación de los dinosaurios del parque hace que un grupo de jóvenes tengan que unir sus fuerzas para acabar con esta situación. Tigre blanco. Valram pasa de ser un pobre aldeano a convertirse en un exitoso chofer. 50 metros cuadrados. Este es el espacio que Goltz tendrá para esconderse de su oscuro pasado. La excavación. El descubrimiento arqueológico de Sutanghu marca la historia de la película. ¿Por qué alguien enterraría un barco? Yo creo que es la tumba de un guerrero. Bajo cero. Un furgón lleno de presos, un policía y un brutal asalto son los protagonistas de esta historia. El policía que está con vosotros tiene la única llave que permite salir del fútbol. Ohana, un magnífico tesoro. Un diario hace que la vida de los dos hermanos de Brooklyn cambie 180 grados. Somos los Brooklyn Saints, documental que indaga en un popular equipo de fútbol americano neoyorquino. Bonding, temporada 2. Tiff y Pete se unen para recuperar su reputación en el mundo erótico. Malcom and Mary. El estreno de la película de un cineasta desata una fuerte discusión entre él y su novia, interpretada por Zendaya. A todos los chicos de los que me enamoré, para siempre. Última de las películas románticas protagonizadas por Lana Condor y el actor de moda Noah Centineo. Hasta me atrevería a decir que se estrenará el propio día de los enamorados. Ya lo veremos. Pinocho, película musical de stop motion sobre el mítico personaje, que está dirigida por el gran Guillermo del Toro. Born to be Murder, uno de los thrillers más esperados, protagonizado por John David Washington y Alicia Vikander. Luis Miguel, la serie, temporada 2. Con la segunda temporada recorremos la vida de Luis Miguel desde los años 90 hasta principios de los 2000, tanto su exitosa carrera como su vida amorosa. Sky Rojo, de los creadores de La Casa de Papel, la serie cuenta la vida de tres prostitutas que van a intentar huir de su proxeneta. Don't Look Up, el estreno más ambicioso de la historia de Netflix, en el que cuenta con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence o Ariana Grande entre su apoteósico reparto. Bruised, la primera película dirigida por Halle Berry, aparte de encarnar a la boxeadora Jackie Justice. Fear Street, primera trilogía de terror que va a ser lanzada de forma consecutiva mensualmente. The Witcher, temporada 2. Vuelve Geralt de Rivia en la segunda temporada que a pesar de los contratiempos está prevista para el 2021. Chichipatos, temporada 2. Un extraño y poco talentoso mago hace desaparecer a un hombre. El problema es traerlo de vuelta. Abuela. No lo vengo a presentarles a mi novio, Martín Guerra. Es un genio. The Last Letter from Your Lover. Una joven periodista descubre una serie de cartas de amor del pasado, lo que será un rompecabezas para ella. My Father's Dragon. Basada en las exitosas novelas infantiles con el mismo nombre, cuenta la historia de la amistad entre un chico y un bebé dragón. Biohackers, temporada 2. Serie alemana en la que la joven estudiante Mia va a hacer lo que sea por destapar una conspiración. Hashtag Black AF, temporada 2. Comedia en la que se expone las cuestiones de raza y cultura. Blah, 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 brr, brr, brr. Wow. Sweet Girl. Jason Momoa se pone la piel de un hombre que hará todo lo posible por dar con los responsables de la muerte de su mujer. Gwendolyn Wilde. Otra película de animación stop motion sobre dos hermanos demonios que huyen del inframundo. The Power of the Dog. Dos hermanos protagonizados por Kristen Dunst y Benedict Cumberbatch se enfrentan por el rancho que poseen. Queer Eye, temporada 6. Vuelven los expertos de moda y estilo para ayudar a todas las personas que se les pongan por el camino. Ratched, temporada 2. La serie de Ryan Murphy volverá en el 2021 con su segunda temporada. Para incidir en todos esos cabos sueltos que quedaron en la primera temporada. Están a punto de presenciar algo histórico. Les presento la lobotomía. Sex Education, temporada 3. Verdaderamente uno de los títulos que más ganas tengo de ver. Aunque no se sabe con exactitud, se estima que se estrenará en el primer trimestre del 2021. Tick, tick, boom. Vanessa Hudgens volverá a deleitarnos con su voz en esta película musical. Red Notice. Cinta de acción que une a los mismísimos Ryan Reynolds, Guy Gadot y Dwayne Johnson. Blondie. Biopic sobre la vida de Marilyn Monroe protagonizado por Ana de Armas. Blood and Water, temporada 2. Dos supuestas hermanas separadas al nacer harán lo imposible porque se sepa la verdad. Castlevania, temporada 4. Serie adulta con un cazador de vampiros como protagonista. Que se antepondrá ante el mismísimo Drácula. Control Z, temporada 2. Un hacker hará temblar los cimientos del exclusivo Colegio Nacional de Ciudad de México. El hacker está detrás de todo. Tú eres la única persona que se fija en lo que nadie se fija. Army of the Dead. Zack Snyder se pone al frente de esta película sobre zombies, que parece indicar que será la precuela de Amanecer de los Muertos. Chicken Run 2. Se espera que en el 2021 Chicken Run tenga su propia secuela, después de una espera de más de 20 años respecto a la primera. Concrete Cowboy. El adolescente Cole se muda a la casa de su padre, por lo que tendrá que integrarse en la cultura de los vaqueros. ¿Cómo vendes drogas online? A toda pastilla. Temporada 3. Dos adolescentes alemanes montan un negocio online de venta de éxtasis. Todo ello para reconquistar a la exnovia de uno de ellos. Afterlife, temporada 3. La muerte de la mujer de este periodista hace que su actitud cambie por completo hacia el resto de las personas que lo quieren ayudar. The Kissing Booth 3. Netflix sorprendió a todos cuando anunció por sorpresa la tercera parte de esta película juvenil, sirviendo como broche final de la trilogía, que se estrenará en el 2021. There's Someone Inside Your House. Maka'ni estará inmersa en unos brutales asesinatos que cambiarán su vida por completo. Troll Hunters. Rise of the Titans. La película cerrará la saga creada por Guillermo del Toro, donde la magia, los alienígenas y las criaturas legendarias estarán presentes. Atípica temporada 4. El autismo del adolescente Sam no será un impedimento para encontrar novia, lo que sí lo es, es su propia familia. El joven Wallander, temporada 2. Sin fecha de estreno de la segunda temporada, se espera que vuelva el detective Wallander a la pequeña pantalla en el 2021. El vecino, temporada 2. La mediocre vida de Javier se ve agitada por la caída de un extraterrestre que le cede sus superpoderes. Anoche vino un tío del espacio. Élite, temporada 4. Hace menos de una semana se acabó de rodar la cuarta temporada de Élite, que mantiene parte del elenco original y que estará de vuelta a lo largo del 2021. Soy la única que esté a tu lado. Kingdom, temporada 3. Junta samuráis con zombies, pues tenemos como resultado Kingdom. Resident Evil, como gran fanático de los videojuegos, estoy ansioso con esta serie, que se estrenará en algún punto del 2021. La monja guerrera, temporada 2. La serie gira en torno a una joven de 19 años que se despierta formando parte de una antigua orden que lucha contra los demonios que acechan la tierra. Yo Nunca, temporada 2. La primera entrega cautivó a más de uno y una por su temática profunda a la vez que su rollito Ten, que la alzó como una de las series revelación del 2020. Narcos México, temporada 3. Aunque Diego Luna no vuelva a su papel protagonista, la serie sí lo hace ambientándose en los años 90 y siguiendo lo que queda del imperio de Gallardo. Love, Death and Robots, temporada 2. Otra de las series adultas que revolucionó la plataforma. Y desde luego que es una seriaza. Así que pronto tendremos la segunda parte para deleitarnos. Grace and Frankie, temporada 7. Temporada final para una de las series más míticas de la plataforma. Así que para todos los fans de la serie, ir comprando pañuelos para despedir a Grace and Frankie. H, temporada 2. Inspirada en los años 60, nos centramos en Elena, quien comienza siendo una prostituta y acaba postulándose como una de las traficantes más poderosas. Trabajas en ese club. La Casa de Papel, temporada 5. Netflix ya confirmó oficialmente que esta temporada se estrenará en el 2021. Que además, os adelanto que traerá la vuelta de míticos personajes. Lucifer, temporada 5, parte 2. El Señor del Infierno se muda a Los Ángeles, donde establece una nueva vida fuera de su mundo. No me quedo. Adiós. Mortal, temporada 2. Dos alumnos consiguen superpoderes después de pactar con una entidad sobrenatural. Algo que usarán para resolver un asesinato. Eric, stop this. I can't. Luke and Key, temporada 2. Llaves mágicas, un grupo de adolescentes y una casa embrujada es la combinación de Luke and Key. Ah, y por cierto, ya se confirmó hasta una tercera temporada. Big Mouth, temporada 5. Serie animada para adultos sobre las historias reales de los propios creadores de la serie en su adolescencia. Dulces Magnolias, temporada 2. La amistad entre Maddie, Helen y Dana es lo que les hace seguir adelante en sus vidas. Educar a un superhéroe, temporada 2. El hijo de una mujer viuda descubre que tiene superpoderes, lo que hará que tengan que elegir entre el secretismo o vivir sus propias vidas. Jew, temporada 3. Todo se desmorona cuando Joe, un librero más, se obsesiona por la preciosa estudiante Beck. Gentified, temporada 2. Tres primos méxico-americanos lucharán por conseguir su sueño americano. El club de las niñeras, temporada 2. Christie tiene una gran idea, crear un club con sus mejores amigas y comenzar así una serie de aventuras de esternillantes. Pacific Grime, de Black, ampliando la historia de las dos primeras películas, seguirá a los dos hermanos obligados a pilotar un robot gigante. Eden, la poca información que tenemos de este proyecto, nos habla sobre dos robots que se encargarán de criar a la última niña humana. Outer Banks, temporada 2. Tres mejores amigos unen sus fuerzas para buscar el legendario tesoro vinculado a la desaparición del padre de uno de ellos. Stranger Things, temporada 4. Qué ganazas hay de que llegue la temporada 4 de mi querida serie Stranger Things, que ya os confirmo que no es la última. Midnight's Mask, después del gran éxito de La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor, el director Mike Flanagan intentará repetir la fórmula en el 2021 con esta serie. Love Alarm, una app avisa si hay alguien cerca de las personas con algún tipo de atracción, algo que lleva a Kim a encontrar lo que cree que es la mujer de su vida. Ozark, temporada 4. La misión del padre de una familia es blanquear nada más y nada menos que 500 millones de dólares. Perdidos en el espacio, temporada 3. Llega a su fin la misión de la familia Robinson en el planeta Alpha Centauri. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado me ayudaría mucho que dejases tu like. Yo me despido, nos vemos en próximos vídeos curiosities.